Se estuvo brindando cobertura al bloqueo en esta zona. La Secretaría de Palma Sola está bloqueada por dirigentes y conductores del transporte pesado. En protesta contra el gobierno nacional, ellos exigen pagar sus créditos bancarios en un plazo de seis meses. Así lo indicó Juan Yugra, dirigente del transporte pesado. Nosotros como sector transporte no hemos trabajado al 100%, hemos trabajado cabal para sobrevivir. Y todavía no sabemos si esta enfermedad va a servir porque creemos ya que las autoridades del gobierno tienen que dar una solución. A estos problemas, no sean con vacunas, con todo eso, para poder trabajar y poder pagar nuestras deudas. Por lo tanto, no estamos en condiciones de pagar. Tampoco estamos pidiendo que se nos regale o que se nos condone. Tenemos que pagar nuestras deudas, pero es trabajando, no puede ser que el gobierno no quiera entender. Todos hemos perdido, todo el pueblo no hemos trabajado. Entonces creo que aquí también los bancos tienen que reflexionar, decir, tienen que también ellos perder. Porque no puede ser que ellos no quieran perder y nosotros tendríamos que esclavizarnos para poder pagar. También aclaró de que esta medida de presión es indefinida. Aseguró que nunca fueron escuchados por los diferentes ministerios. En ningún momento no hemos dicho 24 horas. Nosotros hemos hecho un voto resolutivo entre el transporte pesado, las cooperativas urbanos, livianos, transporte libre, provincias. O sea, este paro es indefinido. En ningún momento hemos dicho nosotros que esto va a ser 24 horas. Entonces nosotros no vamos a seguir manteniendo acá los puntos de bloqueo hasta que el gobierno escuche. Y esté en sus manos el gobierno para que podamos levantar. Sabemos que nos perjudicamos, sabemos que el país se perjudica, pero es la única forma de que las autoridades del gobierno escuchen. Porque hemos mandado notas al ministro de Economía, a la vicepresidencia para no llegar a estos extremos. No nos han convocado nunca, no les da la gana. Entonces creo que aquí los responsables son las autoridades del gobierno.